Toma hija, acércase Ayúdame Reacciona por favor, mi vida Mi amor Pásame por favor al col No, 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 tranquila Mi amor, no hables por favor Tú respira profundo Y tranquilízate, está toda tu familia Dale agua con azúcar Despacito, cucharada a cucharada Rocío, dale, dale, dale Agua con azúcar Mi amor, ¿qué te pasó? Chiquita, ¿qué te pasó? Oye, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Dinos? ¿Por qué no abren y te mueves, Mariana? Contéstanme, por favor, Mariana Mami ¿Qué, mi amor? Mami, mami, me vi a mí misma Pero no era yo, era otra niña Pero tenía, tenía mi cara Mi voz Mi nariz No, 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 chiquita Es una pesadilla Es una pesadilla, mi amor No Era yo Tranquila Era yo, 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 era yo Era yo, era yo Ya, Mariana Mariana soñaste, mi vida ¿Cómo está? Insisto en que debe ver a un médico No, ya va recuperándose Tranquilízase Lo que le sucedió a la niña no es normal Es que no es la primera vez que Mariana se desmaya Después de un día como el de hoy Estuvo cantando, bailando Se entregó al público Ay, es que mi sobrina es muy sensible Pero de todas maneras Le agradecemos su interés Gracias Es que Es que sentí como si hubiera otra persona frente a nosotros Pero Pero es que solo escuché hablar a Mariana ¿Qué decía? Mira Solo Solo preguntó varias veces ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Cómo sigue? Mejor Ya se siente mejor Y mi mamá se quedó con ella Señor del Río, muchas gracias por su ayuda Con permiso Pero bueno, ¿qué fue lo que le pasó? Seguramente fue la tensión del momento El sol estaba fuerte Ganó el concurso No sé, yo creo que todo eso tuvo que ver, ¿no? Desde que Mariana terminó de cantar Ya se sentía mal Y pues yo creo que solo necesita descansar Abuelita, tú sí me crees, ¿verdad? ¿De acá ya has visto una niña igualita a ti? Ajá Eso no tiene nada de raro, mi amor Mira El otro día en el radio Escuché que en este mundo Cada uno de nosotros Tiene siete personas idénticas Son como dobles Que están regados por toda la tierra Mira, te voy a explicar Es como si tú te vieras en un espejo ¿Eras abuelo? Hasta dijeron que si uno se encuentra con alguno de ellos Lo único que tienes que hacer es no mirarlo a los ojos ¿Por qué? Bueno, la verdad no sé La señora dijo que si por casualidad uno se encuentra con alguno de esos dobles Puede llegar a ser peligroso Dice que a lo mejor cambiaría el rumbo de la vida de una persona Pero... ¿Cómo que podría pasar? Bueno, no sé, a mí no me consta Pero lo dijo la señora del programa No te preocupes, mi amor Ya no pienses más en eso, ¿eh? Mejor descansa ¡Ay, qué buena idea! Te voy a traer un pedazo del riquísimo pastel de chocolate Que es tu preferido y que yo te preparé ¿Sí? Voy por él, ¿eh? Sale Ahora vengo Me imaginé David ¿Quién es? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Es que tienes mis ojos Mi nariz Es igual a mí Pero si canta como yo no puedo hacerlo ¿Por qué? ¿Por qué? Con los dibujos Mi cara Es igual a mí Me voy, Rocío No quiero ser inoportuno Pero ya sabes que estoy a tus órdenes Y... Si te animas a que le hagan un chequeo a Mariana Yo mismo me ofrezco a llevarla Muchas gracias, señor del río De verdad, gracias Tenga la seguridad de que lo voy a hacer Pero... Lo voy a hacer por mi cuenta Porque no quiero que usted se moleste Antes de retirarme Permíteme felicitarte ¿A mí? ¿Por qué? Mariana es una niña muy especial Tu madre y tu hermana Elena Me estuvieron platicando Que canta muy bien Y que... Tiene mucha facilidad Para identificarse con la gente Mariana es lo más hermoso Y lo más sagrado Que yo tengo en la vida Es admirable la forma En que la estás ayudando A desarrollar su talento Por eso te felicito No hay muchas madres como tú Pues gracias ¿Qué pasa con ese tipo? Es la segunda vez que se aparece en menos de una semana Ay, bueno, Sebas A lo mejor tiene cosas que tratar con ella Mira, recuerda que tiene la idea De seguir con la empresa Pero de otra forma A lo mejor por eso están poniendo de acuerdo Pues yo no sé Yo no le creo Y no me gusta Es un metiche Si me hace que sus intenciones son otras Pues como la ve joven y monita Me cae que sí Sí Antes de que ustedes llegaran Estuvo preguntando sobre Rosy y Mariana Ramoncito, ¿me acompañas a dejar la charola? Sí, doña Pura Ven, mi amor, vamos Vente por aquí Pues es la verdad ¿Estás de acuerdo conmigo En eso de que el tal Alberto este Le gusta a Rocío, ¿no? Uh, julemanito Se te subieron las croquetas a la cabeza ¿Qué me está pasando? ¿Qué tienes de especial, Rocío Cato? Ay, tengo hambre Esto es de plástico Espérate tantito ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Unos pastas de garbón y casas! ¿Y eso? Siempre lo mismo Pues es todo lo que sabemos hacer ¿Tú qué propones? Podría ser otra cosa Por ejemplo Tortas de atún Hay atún Oye, ¿quieres que te haga un licuado de chocolate? Si quieres yo lo hago ¡Está bien! ¡Dónde está la pelota! Por acá no me detrás. Tienen que dejar todo limpio y arreglado. Lo de aquí, lo de la cocina. Y rapidito, por favor. ¿No quieres una torta, tía? Ay, ya está, Mone. ¡Está bien! Ay, ¿qué traes en la cabeza? ¿A dónde vas? Voy a mi clase de canto, nana. ¿A clase de canto? ¿Y qué? ¿No piensas ir a la escuela o qué? Nana, ¿cómo te atreves a preguntarme eso? Recuerda que yo siempre salgo exenta en los exámenes bimestrales. Así que hoy no tengo que ir. Ay, niña, yo no sé qué es eso de senta. Pero ahorita me cambio para acompañar. No, 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 Magrina, no. Hoy no quiero que me acompañes. Damián me va a llevar y va a esperar a que yo termine. No, pero es que tu papá me dijo... No, no, nana, no me importa lo que te haya dicho mi papá. ¿Qué? Claro que sí, chiquita. Ay, yo sé. Pues déjame ir sola. Es un ejercicio que me puso la misma maestra de canto. Aprender a estar sola. Artista como yo se conoce mejor si aprende a estar solo. No, pues entonces mi Ofelio es un artistote, tú. Fíjate, tiene más de 30 años solito en su alma. Ahorita mismo le voy a decir lo que tú me acabas de decir, ¿sí? Para que se le quite todo ese llanto que trae. Con eso de que perdió ahí en la competencia de la cantada, pues anda que no lo calienta ni el sol. Ahorita vengo. Permiso, niña. Lo que pasó ayer fue de verdad. Yo no veo, pero bien que siento cuando hay alguien cerca de mí. Aunque no hable. ¿Entonces tú crees que no me imaginé a la niña esa? Y estoy seguro de que había alguien ahí. Y si tú dices que era igualita a ti, pues yo te creo. Ay, por favor, Ramón, no vayas a decir nada de esto. Pues a nadie, prométemelo. ¿Pero por qué? Porque este encuentro es lo más raro que me ha pasado en toda mi vida. Hago mucho miedo que vayan a creerme loca. No le diré nada. Los amigos nunca cuentan los secretos de sus amigos. ¡Chócala! Detente, detente. Estaciónate la otra calle y me esperas. No me tardo. Pero, niña, ¿cómo la voy a dejar a ti? No, haz lo que te digo, por favor, rápido. Yo soy la que da las órdenes, ¿entiendes? Está bien, está bien. Oye, ¿qué pasó con la raíz cuadrada? Ay, pues no puedo con ellas. Por más que intento, ay, no me salen. Son mi martirio. Bueno, hasta mañana, amiga. Y recuerda que nuestro secreto está bien seguro, ¿eh? Ay, pues muchas gracias, amiga. Venga, venga a descansar. Hasta mañana. Adiós. Quiero que me pases todas las operaciones que se hicieron en mi ausencia. Y dile al licenciado González que quiero ver los estados financieros. Sí, licenciada. Cuando llegue Alberto, avísame. Quiero hablar con él para informarle que ya estoy aquí y para lo que a él se le ofrezca. Por cierto, también quiero que me digas cuáles fueron las conquistas de tu jefe en estos meses que no hubo quien lo controlara. ¿Que Silvana no está con usted tomando su clase? Me temo que no, señor del Valle. Y no sabe cuánto lamento su ausencia. Le abrí este espacio a la mañana porque me dijo que hoy no tendría clases en su escuela. Y mire nada más, no llegó. Pero tengo entendido que su mujer salió con ella hace un buen rato. Entonces no entiendo lo que pasó. A lo mejor tuvieron algún problema, pero ahora mismo trataré de localizarlos. Es muy importante que Silvana no es su clase. No me gusta esta ausencia. Ni a mí. Habíamos logrado una continuidad ideal. Silvana tiene muchas posibilidades. Si no puede cantar muy bien es solamente un problema emocional. No tengo la menor duda. Yo soy el primer admirador de mi hija. Miren lo que son las cosas. Después de la visita de su esposa, me había formado una idea diferente de la situación familiar. Regina fue a visitarla. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Yo pensé que usted lo sabía. No, no tenía idea. Me supongo que su visita tenía como objetivo convencerla de que cualquier esfuerzo que se realice para ayudarle a Silvana a cantar bien puede resultar inútil. ¿No es así? No quiero pecar de imprudente, pero palabras más, palabras menos. Fue lo que me manifestó su esposa. Además, señor del Valle, yo pienso que el problema de Silvana radica en que no tiene la aceptación de su esposa. Digamos que sufre de la ausencia total de su madre. Discúlpeme, por favor, pero ese es mi punto de vista. Me gustaría que usted buscara, digamos, una ayuda más, más profesional. Le agradezco lo que me ha informado. No dude de que buscaré ayuda para mi hija. Gracias. Suéltame. No, no te asustes. No soy un fantasma. Y si dejas de gritar, te suelto ahora mismo. Pues no quiero. Suéltame. Solo necesito hablar contigo. No se siente nada malo. No sabes todo lo que he tenido que hacer. para llegar hasta aquí. Cuando regrese a mi casa, seguramente que mis papás van a estar furiosos porque me escapé. Por venir a verte, me van a dar un castigo. Pues, ¿qué es lo que quieres? ¿Me quieres saber dónde está Silvana? Pues, seguramente en su clase de canto, Daniel fue a llevarla. Acaba de llamar a su maestra, Glafira. Silvana no ha llegado con ella. Pues no tendría ganas de ir. Además, no sé por qué insistes en esas clases. Ni siquiera tiene aptitudes. Eso lo tiene que decir. Tienes que recibirla profesionales con todos para que educara a la voz de nuestra hija. Ya sabes perfectamente lo que piensa. Además, no hay que hablar con ella. Pues, si ya sabes todo. Ahórrate la discusión. Yo no tengo idea de para dónde se largó tu hija. Esa falta de compromiso que está demostrando al no asistir a sus clases, quiere decir que o no le interesa a la maestra, o la cantada, o qué sé yo. Si eso ocurre, es únicamente porque tú estás luchando para hacerle creer que no puede triunfar y no puede cantar. Y eso es frustrar sus deseos. Pues, piensa lo que se te pegue en la gana. Yo ya estoy harta de siempre estar peleando por lo mismo. Harta de que Silvana y su desafinada voz, el único tema de conversación entre tú y yo, no he terminado, Regina. Pues, con mi paciencia, sí. Contesta, me da. ¿Por qué quieres bloquear las posibilidades de nuestra hija? ¿Por qué? ¿Qué tienes en contra de la niña? Porque esa necesidad de tenerla siempre encerrada, como si no quisieras que triunfara, que se haga famosa, que tenga amigos. ¿Por qué, Regina? Porque soy una madre que se preocupa por su hija y por las consecuencias que pueda tener el hecho de que haga el ridículo con todo el mundo. Satisfecho. Y ahora, si me lo permites... Bueno, pues, ya tengo los resultados de la audición y... ¡Han sido seleccionados! Ahora, lo único que falta es que yo dé la autorización. Nunca olviden que están bajo mi tutela Y que si yo quiero, ahorita mismo se acaban las pretensiones que tienen de ser músicos profesionales. En una edad en la que ni siquiera son capaces de tener bien una mugrosa cama. ¿Uy, ya salgo así a mis hermanos? Me apena mucho que ya hayas hecho planes, pero el viaje a la playa va a tener que esperar. No, ha habido problemas en la empresa que requieren de mi presencia. Sí, yo te llamo después. Un beso. ¿Por lo visto te siguen asediando las mujeres? No, no es eso. No, no te preocupes. Ya sabes que yo no soy celosa. Ya te lo dije. He regresado a recobrar mi puesto en la empresa. Bueno, bueno, pues dime qué es lo que quieres. ¿No te has fijado que somos casi iguales? Sí, pero pues no me importa. Mi abuelita dice que todos tenemos siete personas que se parecen a uno. Somos iguales en todo. Excepto en la clase social. Pero yo también canto como tú. Y voy a formar parte de un grupo musical que será muy importante. Ay, pues qué bueno, ¿eh? Te felicito. Pero quiero pedirte un favor. ¿Yo a ti? ¿Qué favor puedo hacerte? Dímelo rápido, por favor. No quiero que nadie me vea contigo. No se trata de nada malo. Mira, mira, me tengo que ir, ¿eh? Mejor nos vemos otra vez. Mira, espérate. Lo que te voy a pedir es que quiero que me ayudes haciéndote pasar por mí y cantando en la audición que tengo que hacer para poder ser la vocalista del grupo. Voy a salir adelante, aunque me cueste la vida. Quiero cerrar mis heridas. Quiero cerrar mis heridas que me lastiman por no estar contigo. Voy a encontrar el camino, uno que no tenga espina, el que me lleve a tu lado y así contigo empezar mi vida. Televisa, niños, presento...